Para el asiento y pico, dame mamá para picar perro que yo lo pico Y para las mujeres bien chorras es bien rapidito La boca mueva la cintura, la verdad de la cadera Vamos a darle con locura, yo te tela de paladero Si quieres esta besura, gato mienta, bechaquera Sobre la temperatura, vamos a seguir y afuera Siempre estamos vivos, pa' los miles, pa' la gata, pa' de miles Que me gato con la banda más verranca Estos maris, bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo, ¿no? Solo lo meto, le mando fuego y me recebo Me devuelvo, si me pego, me lo juro Y enroquece, me simulo, cuando te pides Me sumo, tomo, 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 tomo Me sumo, me sumo, me sentí, me muero, uno cuando me llamo, me pulo Y lo pico a la pared Parece que le hace racata, racata Y son actuales, recate Y es que la noche me muro a mí Se animo en un coche por ver el ritmo Si de pa' el noche conté pa' mí Que pa' bonita Cuando me fuego a la pista, cuando la cosa te lista Cuando subamos a la noche, cuando la gata te lista Me dejamos que echar rebota, pa' que yo no me resista Y si se diga esa gorota, cuando no vamos a la lista No paramos, fumamos de canadito y pasadito la marica Mamaluca trolándome un churromito Te va gustando ahí Esto lo hago todos los días Aquí quemando marica, parando siempre en la esquina Loqueando con la más fina Yo le mando todos los trapos a pedir Mento en la calle, aunque yo no sé si Mento en la calle, aunque yo no sé si Si te digo demoniado, te aprendemos pa' Pregúntame si cogemos y lo metemos con Toto, 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 toto Toto, 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 toto Tomando mentir, toto, 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 toto